¡Aplausos! Todos tenemos una postura cuando nos sentamos en un sofá, ¿verdad? ¿Has visto? Yo me tiro. Además, como yo tengo ya... Yo soy experto en un sofá, como digo, los sofáles. Pero tú eres la que mejor... Bueno, yo me he colocado ahora. Sí, sí, te sientas divinamente. No, la gente pasa aquí una fatiga, para ver cómo me pongo las piernas. Cómo se mueven, ¿no? Sí. Mira, como la Lina Morgan, que decía... Oye, tú la última vez que estuviste aquí, ¿estabas soltera? Sí. Bueno, hace un año ahora que me he casado. Hace unos días. Gracias. ¡Hombre! Hay que aplaudir, hay que aplaudir a un... Todavía quedan locos en este mundo. Pues sí, estamos muy bien. La verdad que estamos muy a gusto, muy contentos y... Y no me ha cambiado la vida. Bueno, para que llevas ya mucho tiempo. Bueno, llevábamos ya... Ha hecho 14 años que nos conocimos. Pues fíjate tú, un 14 años ya después de casa y a uno se equivoca menos, claro. No, pero tenemos una vida muy bien organizada. Yo me dejo hacer lo que yo quiero, yo le dejo hacer sus cosas a él. Y luego nos encontramos y siempre es una maravilla. Así que hay unos días al mes que hago mis cositas y el resto estoy con mi marido. Está ahí la foto. Mirá, qué bonita, mirá mi alemán. Sí, qué bonito es Hamburgo, pero qué frío que hace. Tiene razón. ¿Tú vas a Hamburgo? ¿Tú vives ahí? No, no. No, nosotros estamos mucho porque mi marido reside en Suiza. ¿Y el día a día tuyo en Suiza cómo es? Ay, el día a día en Suiza cuando estoy allí es una maravilla porque me cambia la vida. Allí es un lugar muy tranquilo. Estad es un pueblecito pequeño, hay muy poca gente. La vaca, el chocolate. Voy a usar las vacas por ahí, claro, el chocolate, claro. No, pero te lo pasas bien. Con mi amiga, sí, me lo paso muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Además, yo tengo una vida muy acelerada porque viajo mucho. Como en Suiza es el mejor sitio para acelerarte. No, allí es donde me relajo. Allí es donde realmente estoy tranquila. Allí es de relación total. Sí, pero cuando vengo a España tengo una agenda, tengo familia, tengo nietos. Por eso, pero que tal. Estoy activa profesionalmente. A ver, no paro. Yo he estado mucho allí, en San Galen, en Ginebra, entonces he estado muchas veces. Y porque yo pasaba mucho para Alemania. Yo antes de empezar a cantar yo trabajaba, era director de exportación de una bodega. ¿Qué me dices? Con veintipocos años, sí, sí. Yo viajaba a Porta Europa, iba mucho a Suiza, Alemania. De Alemania vendíamos mucho vino y eso. Pero no he visto nada más aburrido y con más frío del mundo. Bueno, todo es como te lo organizes. Si tienes buenos amigos, una buena casa. Bueno, vale. Y te gusta la montaña y el campo, lo disfrutas. Y tú eres también como yo. Bueno, hija, pero el campo, a mí me gusta el campo de aquí. Sí, pero el campo de allí es muy bonito. El campo de allí es gris, oscuro, llueve, niebla, frío que te cagas. Bueno, porque ha sido el invierno. Las vacas no hacen muy como aquí. Las vacas no hacen lo que hacen, hablan en alemán. Qué arte, qué arte. Sí, sí. Pero bueno, dale una balaza a Matías de mi parte. Sí, sí. Dice que no le conozco mucho, pero que tendré que conocer. Sí, os tiene que conocer un día. Pues sí, sí, hay que conocerse porque... Habla muy bien español, ya la verdad, es muy simpático. Sí, ¿no? Sí. Tiene su guasa también. No, no, uno que te haya trincado a ti, ese tiene que ser un figura. Es su figura. Sí. Sí. Es su figura. Sí. Oye, ¿y de más familia que como si ya tienes nietos? Bueno, tengo dos nietos, Bertín. Tengo una nieta que es una preciosidad, que es la única que le veo yo, que traza de artista, la veo yo. Y un nieto buenísimo. Mi nieto ha hecho 11 años y luego la niña tiene 15 meses. Pero no te la pierdas que la pones al piano y ya con los deditos, sí, ya va tocando. ¿Ah, sí? Sí, sí, es un arte. Qué maravilla, oye, pues eso hay que fomentarse. Valentina. Oye, espérate, que vamos a ver una foto tuya. A ver. ¡Ostras! Oye, esto estaba bonito, ¿eh? Bueno, mira, esta ropa ahora la copian mucho, ¿eh? Qué bonita bata. Estas mallas las... Qué bonita la bata blanca. ¡Ole, mi arte! ¡El polito aquí es! A ver cuándo te ve en otra, guapo. Que te puede salir así. Momento histórico de la televisión que hemos vivido. Ayer en casa vi una foto nuestra. Ay, sí. De hace 40 años. Yo tengo fotos nuestras. Pero qué cosa... ¿Dos niños? Éramos dos babies. Sí, sí. Qué monos éramos. He dicho, he llamado a casa, oye, tráérmela. Ay, sí, que la toca. Enséñala, que es muy bonita. Pero fueron varias las que hicimos. Voy a ver si la han traído ponerla. Sí, 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 sí. Pero que teníamos veintipocos años. Éramos unos críos. Así que fíjate los años que nos conocemos. Yo te quiero mucho. Sí, sí. Yo te quiero mucho. Claro, es que ahí empezamos. Y yo la primera, cuando yo empecé a cantar, una vez me acuerdo que estábamos en no sé qué programa. Yo creo que era José Luis Moreno. Un programa de José Luis me parece que fue de las primeras veces que yo te conocí a ti. ¿Qué pasó? Sí. Y cuando me dices, San Ormaduval, eso que te entra por aquí, esos calores. ¿Qué dices? Y ahora sale, sí, José Luis te había puesto una escalera para bajar. Eso lo me acuerdo perfectamente. No sé si fue la primera vez que te conocí. Y cuando bajaste esa escalera, digo, mamaita mí, híjole. Sí, sí, sí. Bueno. Muy impresionante, la verdad, muy impresionante. Bueno. ¿Sabes una cosa? Que yo, cuando trabajaba en el espectáculo y como empecé muy jovencita, yo solo pensaba en trabajar y yo nunca me he fijado en mi físico. Pero ahora que ya soy mayor y veo fotos, digo, oye, no estaba yo mal, ¿eh? Pues no estaba yo mal, pero me he dado cuenta muy tarde. Sí, pero es que lo que no sabe mucha gente es que tú has sido pionera en muchas cosas. Sí, es verdad. Porque, por ejemplo, eso que hace Shakira, cara a todo el mundo, el baile ese de cadera, eso lo hacías tú. Eso lo hacía yo, sí. Pero lo hacías tú hace 40 años. Lo hacía yo y lo hacían otras antes que yo también. Por eso. Es decir, que todo está ya descubierto. Claro, pero antes que tú yo no me acuerdo. A mí me encanta Shakira, tengo que decir que me encanta Shakira. A mí también, me parece una artista fantástica. Pero bueno, lo del movimiento ese lo hacía yo también. Ese movimiento lo hacías tú, yo me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Qué buena memoria tienes. Vamos, no me voy a acordar yo. Me cago con ti. Pues mira, tenemos una compañera nuestra, se llama Teresa, que está en la calle, que pregunta siempre por los invitados. A ver qué cosas nos cuentan. ¿Qué dice Teresa? Hoy vengo dispuesta a regalar la talega de Bertín. ¿Y para quién será? Pues para la persona que más sepa sobre Norma Duval, nuestra invitada de esta noche. ¿Quién es Norma Duval? Norma Duval es una presentadora de española, muy guapa, que ha hecho muchas películas. Que desde muy pequeña le gustaba el baile, le gustaba el cante y unos hijos muy guapos que tiene también. Todos los españoles la tenemos en nuestra retina, de todo lo que hemos visto en la televisión de ellos. ¿Usted concursaría con nosotros en el show de la calle? En este momento no puedo, porque llevo un poco deprisa. A ver, ¿quién es Norma Duval? Una vedette muy famosa, que me encanta. Es guapísima, súper elegante, más quisiera yo tener sus piernas y su porte. ¿Concursaríais con nosotros en el show de la calle? Sí. Tenemos concursantes. Ay, qué amor. Carmen y María José, cuñadas, van a luchar por llevarse a casa la talega de Bertín. Primera pregunta. ¿En honor a qué famosa actriz internacional adoptó su nombre artístico Norma Duval? ¿En honor a Marilyn Monroe o en honor a Rita Hayward? A Marilyn Monroe. ¡Repuesta correcta! Muy bien, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué conocido certamen de belleza ganó Norma Duval? ¿Miss Madrid 1973 o Lady España 1970? ¿Lady España? La respuesta no es correcta. Norma Duval ganó en 1973 el certamen de Miss Madrid. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿En qué lugar se casó Norma Duval con su actual marido? ¿En Suiza o en Ibiza? ¿En Suiza? Se casó en Suiza. La respuesta correcta, pero tenemos que decir que la talega de Bertín es para Carmen. ¡Bien! Hacemos entrega. Gracias, bien la talega. Además, Carmen va a tener el privilegio de hacerle una pregunta a nuestra invitada que nos está viendo en plató. ¿Qué secreto tiene para seguir tan guapa y tan bien como se conserva? Pues a ver, cuenta con... La señora está muy guapa también. Pues mira, una buena alimentación, una vida sana, me ha costado la hora de la gallina, me levanto tempranísimo. Estar activa, estar contenta y positiva. Son muchas cosas metidas en una turmix y ahí sale algo. Oye, ¿qué te ha pasado con el... Hoy, es que tengo que contarte lo que me ha... Os tengo que contar lo que me ha pasado anoche. Porque yo he venido anoche. Bueno, ya está. Venimos a escucharlo, venimos a escucharlo. Guapísima. ¿Dónde la sentamos? Venimos a escucharlo. Hoy, anoche. Querida, bienvenida, no te levantes. Gracias, Laura. Guapísima. Bueno, es que ha sido muy gracioso. Resulta que tengo un nieto que acaba de cumplir 11 años, le gusta mucho el fútbol. Eso me han contado por ahí. Le encanta. Y se ha hecho del Sevilla. Eso me han contado a mí. Pero es increíble porque los padres son de Real Madrid, el niño está nacido en Madrid, nunca ha venido a Sevilla, lo tengo que traer. Debería ser Beti. Lo tengo que traer. Pero Norma, ¿cómo se te hace del Sevilla? Se ha hecho del Sevilla. Eso es muy duro. Y entonces cada vez que voy a un sitio... Eso es muy duro, Norma. Se ha hecho del Sevilla. Yo lo quiero y cualquiera. Y yo... De eso se curan, ¿eh? Escucha, no tengo ni idea de fútbol. Ni idea. Y me dice, Nona, me llama Nona, Nona, ¿vas a Sevilla? Digo, sí, tráeme algo del Sevilla, por favor. Y yo ayer venía obsesionada en que ir a comprarle algo. Entonces me vine del AVE, me voy al hotel y llego al hotel y le digo, oiga, hay una tienda por aquí cerca de deportes o algo que tengo que comprar que mi nieto es del Sevilla. Dice, sí, mire, salga usted por aquí, este pasadizo a la derecha, camina usted por aquí y ya llegará. Me fui al lado contrario. Eso es para empezar. Yo venga a andar, no encontraba la tienda. Pregunté, no, no, para el otro lado, venga, para el otro lado. Y ya cuando llego a la tienda, digo, uy, menos mal. Como no sé de fútbol, me vais a perdonar. Y le digo al dependiente, mire, que es que mi nieto es del Sevilla y yo quiero llevarle una camiseta del Sevilla, un balón y tal y cual. Y me dice, está usted en la tienda del Betis. Al final lo hice muy bien. Y salgo y me veo, Joaquín, y digo, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Va a decir, esta mujer está loca. Pues tú le tienes que decir a tu nieto que yo te voy a llevar una camiseta del Betis como Dios manda, que es el equipo que tiene que ser del Sevilla. Con su nombre. A mí del Sevilla, del Sevilla. Yo en el Sevilla no tengo mano, yo en el Sevilla no tengo mano. En el Sevilla la Susan no. Pero bueno, Norma, quiero darte las gracias por acompañarnos una noche más. Yo muy feliz de estar aquí. Porque nos hace muy felices que vengas aquí con tu glamour, con tu elegancia, inundarnos el plató y todas nuestras instalaciones de belleza y de todo. ¡Uy, la cura, por Dios! ¡Qué guión más largo! Ahora ya, no, no, pues no, mira, no tengo cofas que decirte. Eso le nace a ella. Eso le nace a ella. Esto es mi cosecha mía. Pero claro, yo quería aprovechar, como ya nos habías acompañado en otras ocasiones, quería aprovechar esta vez para que recordáramos contigo a una grandísima de la canción de nuestro país y del cine, a quien tú querías muchísimo, eras muy amiga tuya, y es doña Carmen en Sevilla. Y te parece bien. ¡Ah, Carmen! ¡Ay, qué bien! Como nos dejó hace unos meses, pues, si te parece bien. ¡Mirada qué guapa! ¡Ay, mi niña guapa! ¡Qué bonita, por favor! ¡Qué mujer más guapa! ¡Qué sonrisa! ¡Qué tan preciosa! ¡Qué belleza! ¡Eran una de las mujeres más guapas que ha habido en España, en el cine y en todo! ¡Impresionante! 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 ¡Maravillosa! Pues ha sido como una hermana para mí. Pero bueno, desgraciadamente nos dejó hace unos meses, con 92 años, tras luchar también con una durísima enfermedad como la Seimen, que tú conoces bien de cerca, ¿no? Sí, se llevaban un año de inferencia. ¿Tú tenías mucha relación con Carmen? Muchísima, muchísima, muchísima. Bueno, es que ha sido. Yo empecé con Carmen, con 17 años. Con Valerio, con Valerio. Valerio me llevó con Carmen. Me sacó del concurso de Miss España y me dijo, tú ven para acá. Y me metió con Carmen y con Larguero. Pero en un espectáculo se llamaba Telemusical en directo. Y a partir de ahí, a través de Agripina, que era la mano derecha de ella, que Agripina era muy cordobesa, me dijo, niña, me voy a hacer migradora tuya para toda la vida. Pero ven para acá que te viste. Tú tienes que serte amiga de la Carmela, de la Carmela. Siempre le hemos llamado a Carmela. Y entonces nos dijimos amigas y Carmen ha sido como una hermana para mí. Una hermana mayor. La hermana mayor que nunca he tenido ha sido Carmen. Bueno, qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a hablar de Cosas Alegres, que es la última pista que ha ido dando, aunque nos haya abandonado, pero siempre seguirá luciendo como una estrella de nuestro país. Yo creo del mundo también, porque al final Carmen era muy querida en España y en el resto del mundo. Además, tenía enamorados a todos los actores americanos, pero americanos de los gordos, enamorados. No se quiso ir a Estados Unidos, ella. ¿Y no se quiso ir? No se quiso ir, que tuvo oportunidades muchas de irse y ella no se quiso ir. Era muy española y quería estar aquí. Mira qué foto nos han puesto aquí los compañeros. Mira qué foto, guapísima, jovencísima. Me enseñó mucho, ella me enseñó mucho, yo era una pipiola, a mí ella me enseñó cómo tenía que relacionarme, cómo tenía que hacer, me recomendó. Bueno, yo tengo mucho que agradecerle, mucho, 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 y yo soy muy agradecida. Entonces eso no lo voy a olvidar nunca, mi niña, bonita. Tenéis en la vida además las dos como historias paralelas, ¿no? Porque Carmen comenzó también como tú, súper jovencita y allí fue los años 40. Ella, su madrina fue Estrellita Castro y la mía fue ella. Y yo conocí a Estrellita Castro por Carmen, era muy divertida Estrellita Castro. Estrellita Castro, yo no la conocí, pero me dijeron que era muy divertida. Qué personaje, con el caracol aquí. Pues mira, Norma, tenemos un vídeo de Carmen con Estrellita Castro que vamos a ver ahora. Sí. Del 96 en Canarzu, contando ella cómo fueron sus inicios ahí con Estrellita Castro. Ay, no me digas que la vamos a ver. Sí. Oye, por favor. ¿Quién te ha echado una mano? Pues mira, fue, gracias a Dios, Estrellita Castro, mi madrina artística que me enseñó a querer, a respetar al público muchísimo. Lo que ella me enseñó. Yo que era una bailarina de las ocho, que era modelo del conjunto, pero ella me tenía como si fuera una hija, me decía, ven para acá, esos zapatos, ese pelo, esa jena guay hay que lavarla, ¿eh? Y la lavamos, ya sabes tú, por esos pueblos maravillosos de España, pues a donde podíamos, pero ahí estábamos impecables. Entonces, a esa mujer sí que le tengo que agradecer. Y la tengo en mi mente y en mi corazón siempre. Lo que dice Carmen ahí, que ella le tiene que agradecer a Estrellita Castro, es lo que yo le tengo que agradecer a Carmen Sevilla. Es que Carmen estaba bailando en el... Claro, es que ella no tenía pensamiento de dedicarse a nada de esto. Mira que después, como habéis contado antes, podía incluso haberse quedado en Hollywood, pero aquí como el jefe, pues le tiró la tierra más patria, querida. Es que te podía pasar cualquier cosa, con Carmen te podía pasar cualquier cosa. Yo me acuerdo algunas cosas que hemos hecho juntos y era un caos absoluto, porque entre que yo soy un caos, que yo ni leo los guiones ni me entero de qué va, yo voy sobre la marcha. Pero es que ella era peor que yo, porque ella se los leía, pero luego se les olvidaba y se les olvidaba. Y entonces éramos los dos, dos locos encima del escenario que ninguno sabía dónde iba. Era una cosa... Nos mirábamos, nos sentábamos en un ataque de risa, a Carmen y a mí, ¿no? Y yo le decía, bueno, Carmen, porque... O sea, como diciendo, tienes que contar tú esto, ¿no? Y me miraba y me decía, ¿qué pasa, chiquillo? Y entonces nos sentábamos en un ataque de risa a los dos, ¡corten! Mira, yo con Carmen, yo iba mucho a su casa cuando era muy jovencilla. Ella vivía en aquel momento en la avenida... Lo que era la avenida Generalísimo que hoy es la Castellana. Tenía una casa así, un piso muy grande que hacía chaflán así. Y entonces yo le decía, Carmen, vamos a bajar, Agrippina y yo, que te vamos a subir los vestidos. Tenía abajo un trastero que tenía los baúles, no de la Piquel, sino de la Sevilla. Y entonces estaba lleno de ropa de los años 50, de los años 60. Y yo me volvía loca allí. Venga, este traje, este otro, venga, va. Hoy, y esto, y tal. Hoy, me pongo lo otro. Y yo subía y ella estaba, siempre estaba... Ella se tumbaba en su cama como una reina. Le traían su comida, tenía su tele enfrente y te recibía allí. Solo la gente de mucha confianza, ¿eh? Porque ella madrugaba mucho, hacía cine. Y la gente que ha hecho mucho cine se levantaba a las 4 de la mañana. Y ella tenía la costumbre de que cuando venía a hacer una película, se tumbaba en su cama. Entonces ella te recibía allí. Y entonces yo subía a Agrippina y le subía a todos los vestidos de 20 años antes. Mira, loca de la vida, ¿dónde vas con eso? Hoy, yo tengo cada anécdota con cara. Los tenía guardados, los guardaba todos. Los guardaba, los guardaba. Yo llegaba, yo tenía 2 o 3 números más de pie. Y entonces era la época que se llamaban las botas por aquí, ¿sabes? Y yo iba a su casa con unas botas. Y me veía, ella nunca iba a comprar. No tenía tiempo, ella no iba de compras. Y me decía, niña, ¿y esas botas? Digo, mira que me las he comprado. ¿Te gustan, Carmen? Son preciosas. Espérate, dámelas para mí que me las voy a probar. Carmen, que no, que no. Que tú tienes el pie pequeño, ¿no? Está para acá. Ella tenía más gordita que yo las piernas. Y entonces aquí con la cremallera y yo, se va a quedar mi bota, ya lo verás. Que se queda mi bota. Oye, que me iba a mi casa en zapatillas. Se va a quedar con tu bota. Fíjate. Oye, Norma, ¿es verdad que Carmen te sería una canción suya? Ay, sí, mira. Yo monté mi primer show que contraté yo a Giorgio Arezzo. Yo que tendría yo 21, 22 años, no tenía más. Y yo dije, yo quiero ser empresaria y tener mi show. Como tú que tienes tu show de vertín. Yo dije, el show de Norma. Se llamaba el show de Norma. Y entonces contraté a Giorgio. Y yo tenía muy pocos temas de canciones. Yo no había grabado discos ni nada. Y entonces le dije, Carmen, dame una canción tuya. Dice, bueno, cualquiera, la que tú quieras. Digo, a mí me gusta una muy modernilla que tienes. Que es como un garzón. Dice, pues cógela. Digo, ¿cómo la voy a coger? ¿De dónde la cojo? ¿De dónde la cojo? ¿Del armario? No, no, yo te doy la música. Tú no te preocupes. Me dio la música. Y la monté. Y era muy bonita la canción. Y era muy chula, muy chula. Y bueno, ¿serías capaz de hacer una pinceladita de la canción? Pues la canción era con el pelito corto. Ella llevaba, cuando la hacía, una peluca oscurita. Y yo llevaba una peluca arruita. Y era, el estribillo era, como un garzón lleva el pelo yo. Como un garzón lleva el pelo yo. Pero no me acuerdo de la letra más, ¿eh? Era muy bonita, muy bonita. No, yo, de verdad, he tenido la suerte de disfrutarla, de tenerla, de verdad, como amiga, como... Prácticamente ha sido mi familia. Prácticamente ha sido mi familia. Cuando venía a veces a mi casa, se quedaba en mi casa a dormir. Yo tenía una habitación con dos camitas. Y mi madre venía y cuando se iba a despertar decía, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? Los pelos rubios las dos. Oye, Norma, y tan amiga, tan amiga que fuiste y o prácticamente familia, ella que se quedó siendo como la novia de España, que tuvo un montón de pretendientes. No voy a sacarte a ti nada, ¿eh? Vamos a hablar de ella, de lo conocido por todos, así como toreros. Incluso hasta Cantinflas, estaba súper enamorada de ella. Yo he conocido a Cantinflas por ella. Pero te habrá contado, cotilleo y cosas. Bueno, eso se queda para nosotras. Yo tengo una serie de anécdotas con Carmen que se irán conmigo a la tumba, evidentemente. Muy divertidas, muy divertidas. Porque ella era tremendamente divertida. Y a Cantinflas la conocí con ella. ¿Qué canciones de Carmen te acuerdas tú? Mira, a mí me gustaba mucho cómo componía Alguero. Yo creo que Alguero merece un homenaje como toca. Sobre todo las canciones de Nino Bravo, de Tómbola, yo qué sé. Pero a mí me hacía mucha gracia la de La pluma de la gallina. Cariño trianero. Cariño trianero. Vamos a aprovechar este momento para volver a actualizar y retomar las clases de copla de Don Bertín Onfone. Estaba haciendo un máster. ¿Qué dice? Lleva ya años haciendo la carrera. Sí, es que me están dando un máster aquí de copla. Es que un día se me ocurrió decir que a mí no me gustan las coplas. ¿Cómo que no te gustan las coplas? ¿Tú andaluz no te gusta la copla? Bueno, pues no me han gustado. ¿Qué te diga? No, ya le está gustando. Y aquí no llegó la coplera. Y esta novedad es copla por... A mí me gusta mucho la copla. Muchísimo. Pues Cariño trianero, que es la que tú dices de La pluma de la gallina, se la hizo Augusto Algueró y la estrenaron en este disco que sirvió para la película Camino del Rocío en el año 66, que después soy plenamente consciente de lo que digo. La muñeca del guasa con el traje de flamenca rojo es una copia de Carmen Sevilla. Y ahora, como me he venido horribísima, me hace falta que entre el mejor pianista de España y que me toque cosas. Por favor. ¿Quién es? Alejandro. Alejandro Romero. Buenas noches a todos. ¿Puedo, puedo? ¿Qué? Dale, dale. Hombre, por favor, cántanola. Me acordaré esto. No lo he cantado yo en la vida. ¿Vas a cantar, cariño, tía Nero? Si tú quieres. Ole, ole, sí, sí, sí. Va a intentarlo porque ella no sabe. Va a intentar cantar porque no sabe nada. Lo voy a hacer con todo mi amor, Panorma, porque es su favorita, pero yo esto no lo canto en la vida, ¿eh? Vale, vale. Pero seguro que lo cantarás divinamente como todos. A ver si me acuerdo. Yo tuve un pretendiente de chiquitilla Que cada vez al verme Ay, Carmelilla Ay, Carmelilla ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y eres lo más bonito que hay en Sevilla ¡Hola! Con la pluma de una gallina Y la tinta de un calabar Tú me escribes por la esquina Que estás sufriendo Cada vez más Ay, mira, mira, mira Lo mucho que te quiero Ay, mira, mira, mira Cariño, tía Nero Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero Ay, mira, 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 cariño trianero Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero Ay, mira, 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 cariño trianero Cariño trianero Cariño trianero Madre mía de mi vida, chiquilla Madre de Dios, bendito Pero fíjate qué bonito que la canción la ha hecho suya Sí, claro La ha hecho suya completamente Con ese pedazo de voz Carmen tenía unas canciones súper divertidas Pero esta canción es buenísima Pero, Laura, es que tú tienes un brillante aquí Tienes un torrente No, a mí me gusta algunas veces Tengo su buena piciazo gordo Pero otras veces, oye, parece que canto Madre de Dios Madre de Dios Maravillosa, maravillosa Me gusta a mí mucho ¿Sabes qué? Yo te quería preguntar Cuando Carmen estaba con sus ovejitas Sus cositas en el telecupón A ti te lo ofrecieron antes que a ella, ¿no? Bueno, verás, pasa lo siguiente Yo empecé con Valerio cuando vino ¿Te acuerdas? De Italia Sí, sí, perfectamente Entonces tenía que hacerse la gala De comienzo de temporada Fuimos a Santander En el Palacio de Congresos Y Pepe Aspiro ¿Te acordabas de Pepe Aspiro? Hombre, perfectamente Me dice, Pepe, vete para el camerino Digo, ¿qué camerino? Digo, si yo he venido a ver la gala No, no, tú vete para el camerino Y ahí está el programa que tienes que hacer Apuntado en la puerta Y digo, si a mí no me han dicho el programa Dice, pues ya lo tienes adjudicado Digo, bueno Me voy para allá Busco el camerino Por el enorme duval telecupón Digo, ¿y esto? Si a mí nadie me ha dicho nada de esto Dice, pues eso es lo que ha decidido Valerio Digo, desde cuando Valerio decide por mí Dice, pues es lo que tienes que hacer Digo, no Digo, yo tengo 32 años Y yo el telecupón a los 60 muy bien Pero con 32 tengo que hacer otra cosa Y me dice, pues Valerio ha dicho Que tienes que hacer esto Digo, pues yo digo que no Dice, pues se va a enfadar Digo, porque se enfade Mira si se enfadó Que yo tenía reserva Para sentarme en la gala Y me quitó hasta el asiento Me tuve que ir Y se enfadó, se enfadó Y entonces Valerio Recurrió a Carmen Te digo una cosa El éxito que tuvo Carmen Yo creo que no lo hubiera tenido yo Fíjate Un éxito enorme Fue un asiento total Total Es verdad Que además era muy visceral Valerio era muy visceral Y yo estoy seguro Que te dejaría de hablar Una temporada larga Uy, larga Unos añitos Entonces la vida se le pasó Bueno, yo estoy segura Que el público está totalmente repartido En cariño En cuanto a Carmen y a ti Esto no lo duda nadie Más a Carmen Pero es verdad que Carmen de España Que queda a todo el mundo La satisfacción De que Carmen Sí que sabía Lo mucho que la quería la gente Estuvo en el 2006 En la Feria de Sevilla Y fue como tres añitos Antes de ponerse malita Y contó en un programa De Canal Sub Esto tan bonito ¿Qué es lo que tú haces para tener esa energía? Dino el truquito Por favor Te lo he dicho el truquito Dios me está dando mucha salud Mucha vitalidad Y el cariño y el amor Que me estáis teniendo Tres años antes Que lo tenéis de toda la vida Pero ahora lo estoy viviendo Con toda mi alma Más Estoy una foto Otra foto Y yo paciencia Paciencia Lo que Dios me da Y no sé Es el amor Y el cariño Que me tenéis Y yo el amor Y os doy mi vida A vosotros Qué bonito Que ella Que ella Fuera consciente De esto A mí me da mucha pena Y mucha envidia A la vez Que hayáis tenido La suerte de conocerla Y yo no la he conocido Pero soy una prueba viva Oye De que Carmen Sevilla No sabes Qué cariñosa Qué buena gente Qué mujer más fantástica Mira cuando se separó De Alguerón Ella estaba muy enamorada De Alguerón Tremendamente enamorada Y pasó su proceso Porque una separación Cuando tú quieres Una persona mucho Pues tiene un proceso Es un duelo Y luego se enamoró De Vicente Que eso lo viví yo Plenamente Y antes de Vamos De enamorarse de Vicente En este piso Le decía yo Carmen Porque sabía comprar Una casa muy bonita En el viso Y yo le decía Carmen Vámonos al viso Vámonos al viso Que es muy bonita la casa Y ella decía No, yo estoy muy mal Yo no puedo Y Agrippina y yo La metimos Que usted tenía que ir De allí E hicimos la mudanza Al viso Y entonces Toda la ropa de Alguero Digo Dice ¿Y ahora qué hacemos ¿Qué hacemos con la ropa de Alguero? Digo Pues eso digo yo ¿Qué hacemos con la ropa de Alguero? Dice Pues hay que mandárselo Con la novia que está Y estaba con Blanca Estrada Y entonces nos presentamos Braulio, el chofer Agrippina y yo En un apartamento Que vivía en la Blanca Estrada Con un coche lleno de baúles Que le mandó hasta la ropa De cuando se casó Y entonces nos presentamos allí Y sale Alguero Que Alguero tenía Todas las gracias del mundo Y me decía ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué te ha traído? ¿Te ha mandado tu amiga o qué? Digo Sí Digo Venimos a traer la ropa ¿Qué ropa? Digo Pues toda la ropa Dice Aquí Aquí la ropa Atendió el apartamento 50 metros Digo Pues nada Y dice Agrippina La señora ha dicho Que le dejamos aquí la ropa Y le dejamos aquí la ropa Y entonces se la dejamos En el portal Todos los baúles Con la ropa de Alguero Y lo largamos Amén Fuerte